Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de Leon Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad y este capítulo se lo vamos a dedicar a una de las piezas más raras del catálogo de Sansui. Casi todos los amplificadores de números pares son difíciles de conseguir, pero este es particularmente difícil de ver. Es el Sansui AU888, el catálogo de 1971. Una pieza fantástica y maravillosa por el cuidado que se ha tenido en su construcción, por tener muchas de las características que tenía el tope de gama 999, por tener algunas pequeñas correcciones en su diseño y por tener ese bello mueble de madera. Seguramente elegido por Sansui porque los receivers estaban vendiendo mejor que los amplificadores integrados, por lo cual decidieron a los amplificadores integrados cambiarles la estética y ponerles esta estética de receiver. Porque tiene las mismas perillas, aunque el frontal es negro, y porque tiene ese bello mueble de madera terminada en caoba, satinado en un tono rojizo, aunque no se va a ver bien en la cámara. Es una máquina espléndidamente hecha porque se parece un poquito al 666, siendo un poco más moderno su diseño, pero conserva todas las características de su hermano mayor, el 999. Ya les voy a contar. Este amplificador no es un tope de gama, pero sí es un amplificador de alta gama, porque conserva todas las características avanzadas de su hermano mayor. Tiene el selector de entrada, el selector de modos, el control de volumen, su control de balance, su control de audibilidad, el bucle de grabación es completo, pero ha perdido el lujo de las lucecitas que nos indican cuál es la señal de entrada que está activa. Ya no trae la bordura completa de aluminio cepillado, sino que tiene este nuevo diseño que en la cámara no se va a ver bien, pero les puedo decir que es realmente muy bonito y a mi vista es más agradable. Conserva el triple control de tonos, aunque ahora no nos va a permitir seleccionar las frecuencias de corte, siendo su panel de control de tonos más parecido al del Sansui 8500 que al del Sansui 9500. Pero conserva, como yo comenté en el capítulo dedicado al 999, el selector de la frecuencia de corte para el rango medio, porque es muy importante para poder compensar las limitaciones que tenían los altavoces de Sansui. Aunque aquí no hay ninguna pieza Sansui, hay piezas de otras marcas, pero el caso es el mismo. El problema está en que los midrange de aquella época y los altavoces de dos vías tenían un exceso de respuesta sobre los de 1.5 a 2.5 kHz. Entonces era común que el fabricante y en particular Sansui nos permitiera cortar esa gama de frecuencias y por eso las frecuencias de corte son de 1, 1.5 y 2 kHz para poder atenuarlas un poco y hacer que la respuesta en frecuencia del altavoce sea un poco más correcta. Tenemos filtros de corte de segundo orden, pero con solo dos frecuencias, es decir, desconectado o con, aquí creo que son 50 Hz y aquí creo que son 8 kHz. Tenemos un selector de altavoces completos que sigue permitiéndonos tres parejas de altavoces como todos los equipos grandes de su serie. Este bellísimo Sansui AU888 entrega 45W eficaces por canal en carga de 8 ohmios. Se supone que se le pueden conectar tres parejas de altavoces, pero yo recomiendo ampliamente que no hagan eso, porque si bien es generoso su diseño, no es amplísimo en corriente. ¿Y por qué es un buen equipo? Porque conserva la construcción modular del 999, que desde mi humilde punto de vista, amén del Sony TA1120, es uno de los mejores amplificadores japoneses hechos en su tiempo que rivalizaba en calidad con los equipos fabricados por Macintosh. Retirada la caja de madera, que por cierto es de verdadera madera, mírenla ustedes, nada de bisopan ni cosas extrañas, nos conseguimos la construcción del equipo que, desde mi punto de vista, es espléndida. ¿Por qué? Porque es un equipo simétrico respecto del eje, porque tiene un enorme transformador, apenas lo más grande que cabe en esta caja, porque tiene disipadores de calor separados por canal, para el canal derecho y para el canal izquierdo, porque los módulos de potencia están colocados por separado, facilitando enormemente la revisión del equipo, porque las tarjetas de las fuentes de alimentación adicionales y la protección están disponibles y visibles, porque tiene fusileras para cada etapa de potencia y porque los filtros, en el caso del 999, están colocados muy separados, pero en este caso están muy juntos, con lo cual el cable de tierra es mejor, el punto de tierra, el punto de toma de tierra, referencia de cero voltios del equipo, funciona de una manera más apropiada. Otro canal de YouTube hizo una crítica acerca del, creo que era el 801 o el receiver Sansui 8001 y tiene toda la razón. Sansui, por alguna razón que yo no entiendo, entre 1968 y 1972 se volvió un pastel con lo de la referencia de tierra y no las hizo apropiadamente. Me pidieron un comentario acerca de ese maravilloso canal de revisión y reparación de equipos de audio. El que sepa de quién estoy hablando y haya visto el video, le pediré que por favor deje un comentario acerca del canal que hizo la revisión de ese receiver Sansui, que yo lo voy a dejar como destacado. En cualquier caso, aquí el problema va a ser exactamente el mismo, el punto de referencia de cero voltios no está hecho de la mejor manera posible. Ya para la fabricación de los Sansui 6500, 7500, 8500 y 9500 en 1972 sí está corregido el problema y funciona perfectamente. Chasis de hierro galvanizado, disipadores en perfiles de aluminio, anodizados en negro, transistores de cápsula metálica grandes, espléndidamente bien instalados, una tarjeta con componentes electrónicos de primera, de hecho todos están buenos aún hoy. Algunas de esas piezas son Sanken y otras son Sony, como ya veremos. Y el panel de conexiones, todo lo que está aquí está protegido con un blindaje para que el ruido electrónico producido aquí no interfiera con las entradas de señales, que son los terminales RCA que están aquí, ni la conexión eléctrica produzca interferencia del interior del equipo. Ya vamos a ver eso. Ahora vamos a ver este espléndido equipo desde atrás, para que vean todo lo que tiene. Aquí llega el cable de energía, las tomas de energía y los fusibles de la etapa de potencia, y está el selector de voltaje de este 888. Aquí puede llegar un poco de ruido electromagnético proveniente de la red eléctrica, que puede estar contaminada con picos de voltaje. Para que ese voltaje que tiene ruido electromagnético no interfiera con el funcionamiento de nuestro equipo, hay una tapa aquí de blindaje que está separada hasta aquí. Y del otro lado tenemos unas señales muy pequeñas que podrían sufrir de interferencia, como son las entradas de señal de 300 milivoltios de los grabadores de cinta magnética, el puente entre el Pre y el Power, el conector DIN para una grabadora de cinta, o peor aún, las entradas Fono que solo tienen 2.5 a 5 milivoltios. Detalle de buen gusto que tienen los amplificadores Yamaha CA800, CA600, Sanzuya U999-888, y creo que también el 777, el selector de impedancia de carga. Como yo les he comentado un montón de veces, las viejas cápsulas de baja inducción tienen una impedancia de salida de 25 a 50 kilómetros, entonces este interruptor es necesario para adaptarse a ellas. Pero este fabricante, serio como el que más, pensando en el futuro, sabía que habrían en el futuro cápsulas de alta inducción, y por eso tenemos una impedancia seleccionable de 100 kilómetros, que hoy en día es la que deberíamos utilizar. Aquí tenemos las tres salidas a speaker. Estos terminales se ven un poco endebles, pero bueno, tienen 60 años instalados y siguen funcionando perfectamente, así que son maravillosos. Pero no se pueden conectar los tres altavoces al mismo tiempo, y de hecho esto no está pensado para conectar, como mucha gente piensa, tres parejas de altavoces. Esto está pensado porque muchos altavoces grandes como esos, no esos, pero sí como esos, eran bicableables. Tenían una conexión directa para el buffer, y tenían otra conexión para el rango medio y los agudos. Como las Alte Glancing 19, por ejemplo. Para poderse conectar correctamente con este tipo de altavoces, es mejor bicablear. Para poder bicablear, la solución perfecta era esta. Se podía bicablear conectando en la salida de speaker A el buffer, y en la salida de speaker B los medios y los agudos. Y creo que llegó a haber altavoces que se aprovechaban las tres salidas, como algunas piezas Kingwood, y eran para tricablear. Aunque yo no he visto amplificadores que permitan activar simultáneamente la salida A, B y C al mismo tiempo. Este, por ejemplo, puede hacer A, B, C, A más B o A más C, pero no las tres simultáneamente. Ese es el trabajo de este blindaje. Y el trabajo de este otro blindaje es proteger al preamplificador. Vamos a ver si yo logro sacarlo para que ustedes lo vean. Miren esto. Es el mismo preamplificador de la Sansui AU999, que tiene una sección fono en un módulo separado, la preamplificación del canal derecho, del canal izquierdo, y el filtro en módulos separados. Pero el triple control de tonos es un trabajo artesanal. No está hecho con potenciómetros. Este es el potenciómetro del volumen, y aquel que está bajo el potenciómetro de balance. Este es el multiselector de entrada. Este es el selector de modos. Dense cuenta de que los controles de tonos están hechos con multiselectores rotativos, de tal forma de que el ruido producido por el contacto entre la plumilla selectora y la película de carbón del potenciómetro no está presente. Es un control de tono especialmente silencioso y de muy alta calidad. Los amplificadores Sansui AU999, 888, que es este que está aquí, 777, que se los mostré en un video anterior. No sé si recuerdo mal el 666 lo tenía, creo que no. Los Sansui AU9500 y 8500 traen este arreglo. También las piezas Pioneer SA9900 y SA9500 están hechas así. No tiene los selectores de esta forma física, pero traen multiselectores para tener el menor ruido de conexión. Es una cosa genial, es un gran trabajo, porque esto tenía que montarlo un operador artesanalmente. Si ustedes ven las primeras fotos de Sansui, las fotos que están disponibles en red acerca de la marca Sansui, recordarán que está el ingeniero de Sansui, el dueño, los 4, 5, 6 ingenieros eléctricos, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos y un montón de jovencitas. Bueno, ese montón de jovencitas son las radiotécnicas, las radiomontadoras, la gente que se encargó de hacer el montaje de todos estos componentes electrónicos. Las mujeres son más delicadas y más cuidadosas y más detallistas con estas cosas y por eso nos podemos dar cuenta de que la calidad de la mano de obra es excelente. Ahí no hay resistencias torcidas, ni malpuestas, ni soldaduras frías, ni soldaduras incompletas, no. Todo está hecho con una altísima calidad. En las tarjetas no, porque las tarjetas sí se pueden soldar a nivel industrial con una ola de estaño, pero esto tenía que ser hecho a mano. Por eso es que en esa foto aparece un montón de jovencitas como radioarmadoras. Aunque este amplificador se parece estéticamente muchísimo al 666, que es un diseño más moderno, porque ya lleva, por ejemplo, transistores complementarios en salida y fuentes de alimentación independientes, les recuerdo que en este canal le dediqué 5 videos a la restauración de esa bellísima máquina. Este 888 es anterior a aquel 666. Y se parece más al 999. Miren esto. Estos son los transistores de salida originales fabricados por Sanken para Sansui. Y son lineales porque los dos son iguales. Son unos 2SC 1111. 2SC 1111. Los que sí son complementarios son los transistores driver que están montados en esta tarjeta, pero los transistores de salida son idénticos. Este es el mismo diseño del Sansui 777-555, obviamente este 888, pero también es el diseño de la etapa de potencia del Facelinear PL400, que también les mostré en este canal. Este tipo de diseño tiene más distorsión armónica par que distorsión armónica impar, por lo cual en ciertas condiciones ofrece un sonido que es muy dulce, muy bonito. Y algunos consideran parecido al sonido del valvular en ciertas condiciones. No en todas las condiciones, en ciertas condiciones. Por eso estos amplificadores tienen fama de sonar muy bien, a pesar de que su distorsión armónica es alta. Les pongo por contraste. Un amplificador transistorizado con salida complementaria puede tener una distorsión inferior al 0.1% en prácticamente toda la banda. Mientras que un valvular con salida, no la llamaríamos complementaria, pero sí push-pull de colpits, suele tener una distorsión del 0.5%. Y a pesar de que el valvular tiene una distorsión más alta, siempre suele considerarse, y de hecho siempre se considera que un valvular suena más bonito que un transistorizado. ¿Por qué? Sí, porque el valvular siempre produce distorsión armónica par, predominantemente. Y no tiene distorsión de cruce por cero, la tiene muy pequeña. En el caso de este transistorizado, si está bien calibrado, la mayor cantidad de distorsión va a ser distorsión armónica par, y eso va a hacer que suene muy bien. Puede llegar a ser una distorsión del 0.5, 0.6% y no ser tan buena como nosotros quisiéramos. Pero en general, este tipo de amplificadores se considera que suenan muy bien. No por nada, el Facelinear PL400 está en la lista de los 5 mejores diseños del mundo. No sé si esa lista sigue siendo válida hoy en día, o fue en su momento, pero en cualquier caso es un equipo muy bueno, y que suena muy bien, y que sigue siendo pieza de colección. El problema con el Facelinear es que no tiene etapa de protección, y si uno de los transistores de potencia falla, pues se queman los speakers. Por eso, en los foros de Audio Karma, a punto jocoso, lo llaman Flame Linear. Pero eso es otra historia. Ahora les voy a contar cómo es la fuente de alimentación de potencia de este bello amplificador. Toda la potencia de este amplificador en particular, y de cualquier amplificador en general, valvular o transistorizado, depende enteramente de la pieza más costosa de su construcción. Y ese es el transformador. En este caso vemos un transformador cuadrado e acorazado con sus dos chapas de blindaje. La superior y la inferior, y los cuatro tornillos que lo anclan al chasis. De ese transformador pasamos a un puente rectificador de cuatro diodos, que debería estar montado aquí, y como se pueden dar cuenta, no está. Y luego se filtra ese voltaje con dos grandes capacitores. Que, haciendo un cálculo muy sencillo, después les mostraré la fórmula, deberían ser piezas de mucho mayor valor que estas, que Sansui ha puesto solo de 4.700 microfaradios por 50 voltios. Acá las van a poder ver. Vamos a aplicar un poquito de zoom. Mírenlas. Son dos piezas Elna, de 4.700 microfaradios por 50 voltios, originales, tienen más de 55 años, saque cada quien usted la cuenta, de cuánto tiempo tienen allí, pero esos condensadores están buenos, pero han perdido una parte de su capacidad. Y lo que quedan son como 2.700 microfaradios de un lado, y 2.400 microfaradios del otro lado. Aún así, son capaces de hacer que el amplificador suene, pero los bajos van a ser terriblemente recortados y secos. La solución, la solución la tenemos por acá. En principio, una reparación no muy cuidadosa, nos permitiría o nos recomendaría montar estas piezas. 10.000 microfaradios por 50 voltios, de la casa Rubicon, con terminales de lengüeta. O sea, mejor aún si fueran de terminales de tornillo, como la reparación del amplificador Macintosh MA5100, que ya trae sus capacitores principales con terminales de tornillo. Ahora, aquel Macintosh y este Sansui son de la misma potencia. Y aunque ustedes no lo crean, suenan muy parecidos. Son unos equipos que tienen un sonido muy, muy cercano. Aunque, desde mi humilde punto de vista, este Sansui suena mejor que aquel Macintosh. Sobre todo porque el diseño es más refinado. En el Macintosh no tuvieron el detalle de hacer este triple control de tonos, con todas estas sofisticaciones, pero sigue siendo un equipo muy bueno. Pero lo que yo les quiero mostrar, por lo cual elegir técnico es un problema, es la brujería que han hecho aquí. Sobre la tapa del transformador les estoy mostrando diodos rectificadores de silicio. Este niño pequeño que está aquí es de 1 amperio, los hay de 2 amperios, pero no los traje, los hay de 3 amperios, como este, los hay de 5 amperios, y los hay así grandotes de 6 amperios. También hay de 8, de 10, de 12, pero ya para audio, por lo menos para este tipo de reparaciones, no son lo más común. Los diodos que se utilizan en un amplificador como este, debido a la corriente que consume, deben ser piezas de 3 amperios. Hoy en día serían piezas como esta. Pero se pueden poner diodos de 5 amperios si queremos hacer crecer el tamaño de los capacitores de filtro para conseguir los mejores bajos que él pueda dar. Yo, por ejemplo, recomendaría diodos de 5 amperios con capacitores de 15.000 microfarad por 50 voltios de terminales de lengüeta, preferiblemente de terminales de tornillo. Pero este equipo lo que hacía era que montaba un puente rectificador. Un puente rectificador es un coso como este, pero no este. Esto es un puente rectificador de 8 amperios. Como la persona que hizo esta reparación no tenía un puente rectificador, lo que hizo fue que montó diodos por separado en este arreglo. Miren, esto es un aislante de Kevlar que reduce o que disipa el calor y que permite una instalación altamente profesional y de altísima calidad. Pueden ver aquí cómo se ha utilizado una tecnología de la NASA para hacer este puente rectificador absolutamente fantástico y maravilloso. Son diodos de 3 amperios, tal cual como los que yo tengo aquí, con lo cual es ampliamente recomendable y funciona muy bien. Y tiene este acabado absolutamente fantástico y maravilloso que permite disponer de unos diodos que no hay ningún problema en montarlos en este material, porque este es un material del que se hace en los chalecos antibalas que soporta altas temperaturas. Y bueno, nada, es una reparación absolutamente espléndida y maravillosa. Y por supuesto, este amplificador funciona y suena, porque esto es una reparación buenísima. Pero por alguna razón, el propietario de este amplificador me ha dicho, oye, a mí como que no me gusta tanto que esté hecho así, pues esto es una tecnología demasiado avanzada para mí. ¿Será que tú me puedes poner un puente rectificador normal y un arreglo así como más tradicional? Porque a mí este Kevlar, este Kevlar que disipa el calor y este material grafeno 4.0 no me parece lo mejor. Hasta aquí este primer capítulo. Nos oímos y vemos en la segunda parte de la reparación de este amplificador Sansui AU888 del catálogo de 1969. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.